Javi, mira, ahí están los monstruos que estamos buscando ¿Por qué me llamas? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué me llamas? Ah, por la llama Ay, qué broma tan tonta, Javi Qué broma tan tonta No esperabas que te iba a meter en un vídeo una broma a los tres primeros segundos, eh De nada No, no, no lo esperaba, la verdad Y la verdad no es que me haya gustado mucho Pero, mira, Javi, justamente ahí enfrente están los monstruos que estamos buscando Los monstruos de Hawolin Así que tenemos que acabar con ellos Mira, vienen dos, viene uno por cada lado de momento Bueno, pues son más bonitos que tú, eh ¿Puedo hacer un pastel con su cabeza? ¿Cómo que con su cabeza hacer un pastel? ¿De qué estás hablando, Javi? Ah, claro, porque su cabeza es de calabaza Yo dije, este caníbal ¿Qué hora es en tu país ahora mismo? Las 10 de la mañana Bueno, 11, 10, 50 Oye, que la gente ponga en los comentarios qué hora es en sus países ahora mismo Sí, chicos, comenten todos de qué... Comenten todos qué hora es en el momento en que están viendo este vídeo Para saber a qué horas del día nos ven más Bueno, Javi, pero pégale con fuerza a este Ahí está Muy bien, Javi Que somos increíbles Mira, quedan dos por lo que veo O tres, tres Quedan tres, perfecto Ok, y yo por los de la derecha Y tú por el de la izquierda O todos con todos Porque se juntaron igual Vámonos, nos reventamos Dios, somos igual de feos que tú, eh Se parecen bastante a ti, diría yo Huelen feo Tienen una cabeza extraña Tienen miles de años viviendo Eh, sabes, cosas de... Sí, se parecen en esencia a ti Muy bien, entonces... ¿Y este se parece a ti? Sí, porque es gordito y suelta carnita ¿Y la comida? Ah, aquí está Aquí está, ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Pensé que me la habías robado ¿Qué pasa, Javi? Hemos matado ya a todos Es que le tengo que contar una ¡Uy! Ahí falta uno Falta uno que está ahí al fondo Venga, flechazo ¡Uy! En la cabezota En toda la cabezota Con los ojos de arquero Donde pones el ojo Pones la... La flecha Flecha Muy bien, Javi Ahí está Vamos a acabarlo Listo Muy bien ¡Uy! ¡Soltó un disco! Mira, Javi Soltó un disco Un disco que se llama Pocoyo.exe ¿Desde cuándo hay un disco en Minecraft Que se llama así? Bueno, no lo sé Pero mira, velo Por ti mismo, para que veas Verifícalo Cuando hay un disco.exe Mira lo que hago No, Javi, no lo quieres Tenemos que escuchar qué dice Por favor Pues necesitamos un tocadiscos Pero antes de ir a buscar un tocadiscos Te tengo que contar una cosa Una noticia muy importante, Mag Dime, Javi ¿Cuál es tu noticia? Voy a ser padre ¿Cómo que vas a ser padre, Javi? No, no Esto no puede estar pasando, Javi Esto no puede estar pasando ¿Cómo que vas a ser papá? Eso significa que vas a tener Más versiones de ti Chiquitas Y más enfadosas No, no puedo Sí Y te explico cómo No te voy a decir de dónde me has sacado esto, ¿vale? Esto lo he sacado de Yo de haciendo cositas Y ha salido eso, ¿vale? Vamos a hacer el milagro de la vida Aquí, por ejemplo El milagro de la vida Aquí juntos No, Javi ¿Cómo que juntos? No, 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 no Ahí estamos No, juntos No, no, no No te refiero a eso Ah, pensé que juntos Yo no quería hacer vida contigo Ok, ¿y aquí qué hay? Oh, por Dios Es un huevo Lo tengo que calentar Lo tengo que calentar Sí, es como este Mira, mira qué gracioso Ahora pongo más Oh, ya son dos, Javi Hiciste popó un huevo Oye, lo tengo que calentar Espérate, voy a buscar ayuda Necesito ayuda Para que esto se caliente más rápido ¿Vale? A mí no me pidas ayuda, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que pasa? Un farol Oh, por Dios Javi, no puede ser Ya se está calentando, Maga Ya se está calentando Vale, sale primero ¡Uy, Maga! ¿Qué es esto? ¡No, es que! ¡Es una larva! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Quémenlo! ¡No! Mira, mira cómo se mueve Mira el movimiento No me gusta, Javi Que se lo lleve el agua Adiós, pequeña hija de Javi ¡No, mi hijo! Adiós, lo siento mucho Maga, espérate Salen muy pequeños Ya sé lo que podemos hacer Siempre vengo preparado para todo Voy a pillar un huevo de estos ¿Vale? De estos que tengo aquí Y voy a pedir un deseo ¿Vale? ¿Qué te parece? Por favor, que desaparezca Desea desaparecer Te lo pido, por favor Ya no quiero volver a verte ¿Qué tienes aquí, Javi? Deseo, deseo ¡Ay! Literalmente es para pedir un deseo Claro Deseo, deseo Que uno de mis hijitos El huevo salga ya Que haya crecido Y desarrollado Y que no sea un niñito Dámelo, por favor ¡Hola! Me lo ha dado, Maga ¿Vas a tener un hijo, Javi? A ver Vamos a tener un hijo y adulto Vamos, yo no quiero tener un hijo Lo ponemos Y el gusalito ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Es un clipe mutante! ¡Tonto! ¡Tonto! ¿Qué hijo acabo de tener? Es que pediste un hijo No pediste que fuera tu hijo Solo pediste un hijo cualquiera Oye, ¿te imaginas que...? ¡Pero no le golpees! ¿Cómo que no le golpee, tonto? ¡Si me está dando! Ok, ok, ayúdame Ayúdame, Javi Necesito que me ayudas, por favor No puedo pegar a mi hijo Es que no es tu hijo, Javi Es el hijo de un creeper mutante ¿Te das cuenta de eso o no? No lo sé Yo no sé ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Volaste media montaña ¿Te das cuenta? ¡No, chus! Digo los FPS Bueno, a ti tal vez Porque tienes una PC asquerosa Pero a los que tenemos buena PC No nos pasa esto Bueno, lo maté, Javi ¿No viste que maté a tu hijo? ¡No! Tu hijo era un creeper mutante No era tu hijo No lo entiendes Así voy a acabar con Pocoyo.exe Si se nos aparece hoy ¡Ostras! En la explosión Ha desaparecido el disco, Maga No, no ¿Cómo que ha desaparecido el disco, Javi? ¿De qué estás hablando, Javi? ¿Ha desaparecido el disco, Maga? ¿Cómo que ha desaparecido? No, no, no No ha desaparecido el disco Javi, ahí lo tienes en la mano ¿Me lo puedes dar, por favor? ¡Ay! ¡Ay, vale! No, claro La otra mano Siempre estoy mirando a mi derecha Muchas gracias, Javi Ok, pues Javi, te estoy diciendo Que no era tu hijo No lo entiendes Era el hijo de un creeper mutante Javi, se está quemando todo el bosque Da igual Me da igual todo ahora mismo Ok Pues mira, Javi Al parecer Aquí hay una aldea Lo que significa Que podemos tener un tocadiscos Y esto significa Que podremos escuchar Lo que dice Y un portal al Nether Es cierto Esta aldea es bastante sofisticada Y esto significa No, Javi ¿A dónde? Así no se usa el portal, Javi Javi, es que así no se usa el portal Es que lo estás usando mal, Javi Tienes que hacerlo al revés Mira Tiene que ser ¡Hasta luego, Maga! Así Ay, a ver Hasta luego, Maga Uy, quiero que no sirve Hasta luego, Maga No, no funciona este portal, Javi No sirve para nada Lo clausuramos Está clausurado por los agentes secretos Maga y Javi Clausuradísimo Clausuradísimo No se puede usar Hasta nuevo aviso Hasta que Maga y Javi Lo aprendan a usar Me parece increíble Muy buena idea Lo sé, Javi Yo tengo ideas preciosas siempre Muy bien, Javi Hay que buscar tocadiscos Dentro de las casas ¿Te parece bien? Vamos a poner aquí un bloque Ahí está Ahí está Un parkour A ver, en esta casa En esta casa solamente hay una cama Hay una antorcha No hay nada de este lado En esta casa solo hay popó y lodo Oye, ¿qué probabilidades hay de que hay un tocadisco en una casa? No lo sé Deben ser bajísimas Pero Adivina qué, Javi Nunca es cero Nunca es cero Que no te entiendo O sea, que la probabilidad es baja Pero nunca es cero Porque acabo de encontrar un tocadiscos Pero si la probabilidad es cero, ¿aparece? No, que no Que nunca es cero Me refiero a que no es cero O sea, que es tan baja Pero puede pasar Y puede pasar porque nos pasó Maga, ¿quieres ver un cero? No, ese no lo quiero ver, Javi Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco No seas asqueroso Hola, un tocadiscos, Maga Sí, un tocadiscos Yo lo sé, Javi A mí me encanta tocar discos también Muy bien ¿Te parece si lo pongo? A ver qué dice A ver si dice algo O solo es una canción Javi Entonces vamos a escuchar Qué es lo que pone este disco ¿Te parece? En tres Dos Un Uy, una canción bonita ¿Y eso? ¿Cómo que sácame? Javi, el disco está diciendo Que lo saque de ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que? Javi, ¿no escuchaste? ¿No escuchaste que decía Sácame el disco? O sea, no decía Sácame el disco Sácame el disco El disco decía Sácame ¿Sabes? Ah, que creí que era parte de la canción No, tonto Estaba diciendo que lo saca ¿What? ¿Pero se referirá a que sacáramos el disco? O, o, o A ver, lo voy a volver a poner Pólo otra vez Quiero púchalo otra vez Muy bien, voy a ponerlo otra vez Ahí está Sácame ¿What the fuck? Sácame de aquí ¿Qué es eso? Es verdad, Maga Ostras No era de la canción Y me tildabas de loco ¿Será que Pocoyo.exe? No, creo que Pocoyo.exe Está diciendo eso a través de un disco ¿No? Es imposible que un Creepypasta Esté diciendo eso a través de un disco Bueno ¿A través de un Discord? Bueno, de un Discord puede ser Pero de disco no De un disco Al menos que eso haya sido grabado Yo creo que estas son tus imaginaciones Esto es parte de la música No, que no es parte de la música, Javi No Esto lo está diciendo Pocoyo Pero No lo sé, Javi Voy a recolectar un poco de trigo Para alivianar esto Porque me queda muy poco pan Ahora que lo pienso Ahí está Voy a reconectar algo de Algo de trigo Perfecto Javi No puede ser No puede ser ¿Ese es Pocoyo.exe? Es Pocoyo.exe Javi, Javi Pocoyo.exe está aquí Javi, ve para acá Javi, 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 Javi Javi, Javi, Javi Javi, 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 Javi ¿Qué? El Pocoyo.exe está aquí Ven No, no te creas ¿Cómo que no me crees? ¿Cómo va a estar Pocoyo? Pero estaba aquí hace un segundo Te prometo que estaba aquí hace un segundo, Javi Estaba justo aquí parado Yo estaba reconectando trigo para comer Y lo vi a lo lejos Te lo prometo, Javi Te prometo que Pocoyo.exe estaba aquí Vamos a recapitular Te has puesto a escuchar mus Tú te has creído que has empezado a escuchar voces Yo acabo de hablar No sé si me has escuchado hablar con el aldeano El aldeano ha dicho que es mentira Absolutamente todo lo que acabas de decir Y ahora dice que has visto aquí a Pocoyo Aquí, ¿no? El ese y Pocoyo Mira, Javi ¿Sabes que hemos casado crepipastas infinidad de veces? No sé por qué me tildas de loco hoy ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás tildando de loco? Sé que estás muy mal de la cabeza Pero cuando estás mal de la cabeza Me sirve para aprovecharme de ti ¿Me puedes hacer el favor de buscar hierro? Que me quiero hacer una madura para protegerme de ti Bueno, voy a buscar hierro Pero solo para despejar mi mente Porque ahora tal vez estoy empezando a dudar un poco de mi imaginación Javi, Javi Aquí está Pocoyo otra vez ¡Me pude acá! ¡Ven para acá! Javi, Javi, aquí está Pocoyo ¡Que vengas, tonto! Ven, ven, ven rápido, rápido Antes de que desaparezca Mira ¿Qué? Pero ahí estaba Pocoyo.exe Uy, 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 maga Que me empiezas a dar un poco de yuyu Te empiezas a inventar las cosas Javi, te prometo que ahí estaba Pocoyo.exe Yo lo vi Yo lo vi con mis propios ojos las dos veces Chicos, es más Gente, todos comenten aquí abajo Si creen que Pocoyo.exe está aquí Si ustedes lo vieron igual que yo Coméntenlo Porque estoy seguro que Pocoyo estaba aquí No Y si no estaba, comenten Eh, espaguetis Espaguetis, sí, claro Pero es que sí estaba, Javi Ese es el problema Pocoyo.exe estaba aquí Ya, tío Es que eres tan mala persona Sabía que ibas a hacer esto Te están inventando la historia Para no ir a trabajar Siempre hacen lo mismo Javi, si nosotros trabajamos Cazando creepypastas ¿De qué hablas? Estoy dándote más trabajo Quiero Es que tenemos que encontrar Porque, Javi Te prometo que estaba ahí Aunque sea, ve a buscar madera Que es lo más fácil del mundo Por favor Aunque sea madera Ok, bueno Voy a buscar madera Pero si encuentro a Pocoyo Lo voy a matar, eh No te voy a avisar ya Ya me cansé de que Me digas que Ay, ay, ay Pocoyo Un árbol aquí A ver, ahí está Otro árbol por aquí Yo creo que con dos árboles Va a ser Va a ser suficiente ¿Qué es eso? ¿Es Pocoyo otra vez? ¡Sí es Pocoyo! ¡Sí es Pocoyo! ¡No puede ser! ¿Ok? ¿Un espadazo? ¡No puede ser! Voy a llevarle El cuerpo a Javi ¿Desapareció? No, esto Esto no es normal Esto Esto no es normal, chicos Esto no es normal Esto no es normal Pocoyo.exe estaba aquí Yo estaba peleando con él ¿Me atacó? Ay, por favor No estoy loco Comenten aquí abajo Porque de verdad Pocoyo estaba aquí Tengo que contarle a Javi Ojalá no se ría de mí Una vez más Porque es que yo lo vi Estaba peleando contra él Javi, ve para acá Sí, te puede creer A que sí Este tío que le asusta ¿Qué, maga? ¿Qué? Javi, ¿por qué estabas poniendo Ese disco? ¿Por qué te estabas riendo? Estábamos viendo el aldeano El aldeano yo riendo de ti Que no se escucha nada, maga Que es parte de la música Que no es parte Eso no es parte Javi, hay algo mal En este mundo de Minecraft En este mundo de Minecraft Definitivamente hay algo que Ok ¿Sabes qué? Voy a investigar acerca de Pocoyo Algunos aldenos de la aldea Deben saber Debo encontrar algún libro Por alguna parte Porque De verdad Es que no me estoy No estoy loco, Javi No me lo estoy inventando En serio Encontré a Pocoyo ¿Qué es Pocoyo? Pocoyo.exe Tonto Que esto nos va a dar más trabajo No seas imbécil ¿Por qué crees que me lo estoy inventando? Si te estoy diciendo la verdad ¿Cuándo te he mentido? Si yo lo empiezo a inventar Me voy a inventar Dicen que hay Doscientos mil nether En el otro mundo Eso es Me lo estoy inventando Pero da más trabajo Pero me lo estoy inventando No tiene nada que ver Una cosa con la otra Voy a encontrar a Pocoyo.exe Y te lo voy a traer De verdad Voy a encontrar La información suficiente De Pocoyo.exe Ok chicos Oh miren Acá hay más casas De los aldeanos La aldea se extiende hasta acá La aldea es bastante más grande De lo que creí Uy 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 Aquí hay un aldeano Hay libros De este lado Hola señor aldeano Estoy buscando algo De Pocoyo.exe ¿Sabe usted algo de verdad? Porque me estoy volviendo loco No sé qué hacer Se están riendo de mí Oh ¿En serio? ¿En esa casa se refiere? ¿En la que está allá? Ok ¿Y luego dónde? Oh Muy bien Genial Chicos Ah por cierto Si quieren escuchar Lo que dicen los aldeanos Tienen que comentar Maga Quiero escuchar a los aldeanos Y van a poder escuchar Lo que dicen los aldeanos Pero para los que no escucharon Me dijo que dentro de esta casa Hay un libro Que contiene información De Pocoyo.exe Lo que significa Que al menos existe No sé si se me está apareciendo No o si me estoy volviendo loco Pero al menos el personaje existe Ok Eh Uy Hay pan aparte Hay patatas Esto viene perfecto Porque justo estaba buscando Algo de comida Incluso hay saplings Y efectivamente tenemos un libro Primero que nada Hay que reforestar aquí Porque los aldeanos Destruyen árboles Para construir sus aldeas Vamos a reforestar un poco Ahí estamos Y ahora sí que sí Vamos a leer Lo que dice el libro Muy bien Pocoyo.exe Espero este libro Queda destruido Pero si no es así Es porque algo malo Va a pasar Fui uno de los que trajo A Pocoyo.exe A este lugar Fuimos un grupo De cinco magos Cada uno Dominando un elemento Siendo el más poderoso Merlin El mago Que dominaba el tiempo Ok Este libro No nos dice Si Pocoyo.exe Está en este momento Aquí Pero al menos dice Que algunos magos Lo trajeron aquí Esto significa Que puede ser No, no puede ser Pocoyo.exe Se me está apareciendo ¿De qué hablo? Yo tengo que confiar en mí Ahora ¿Dónde encontraré Más información Acerca de esto? El aldeano me dijo Que revisara Donde Donde peleé Contra los Donde encontré El disco Más bien Entonces Si donde encontré El disco Fue con ese Bueno Ese monstruo De Halloween Que estaba encima De un árbol ¿Debería de haber Ahí alguna clase De libro? Bueno Me voy a acercar Al bosque Donde encontramos Aquí al monstruo De Halloween Debe ser este árbol No, sí Porque miren Ahí se esquemó todo Aquí debe ser Uy Y aquí hay un bloque De piedra Incluso Como señuelo Ok Pues vamos a ver Que hay Oh Un cofre Un cofre Debajo de un árbol Esto es increíble Esto es increíble A ver Sí Otro libro Genial Voy a volver a tapar aquí Perfecto Muy bien Ahora voy a postrarme Arriba de este árbol Perfecto Para leer este libro Correctamente Queído diario Uy Es un diario de Merlin Es un diario de Merlin Muy bien Vamos a leer Que dice Hoy Yo el gran mago Merlin Junto a mis amigos Cometimos un error La única forma De detenerlo Es encerrarlo En una jaula Y liberar su alma Con un ritual Oh Ok Esto significa Que efectivamente Tenemos que Tenemos que encontrar La forma de hacer el ritual Para liberar la alma De Pocoyo Eso significa Que el alma de Pocoyo Está ligada A ese A ese disco Ok Javi Javi hola O gazaneando ¿Quieres cortar la madera de una vez? Javi Encontré Libros Acerca de Pocoyo.exe Bueno pues como los libros Que están en todas las bibliotecas De Pocoyo No Este es diferente Javi Ven para acá Justo aquí debajo de este árbol Habla acerca de que Merlin Cometió un error al traerlo Y hay otro libro Que dejé justo en otra casa Que quiero que veas ¿Puedes recoger este libro por favor? Estaba debajo del árbol Rompe debajo del árbol Te estoy diciendo Que no estoy mintiendo Javi Toma ese libro Y no lo leas aún No lo leas aún Sígueme Ven para acá No lo leas aún Por favor Mira ven para acá Javi Mande Historietas de Pocoyo Que no lo son Mira ven para acá Justo aquí Está el primer libro Que encontré Lee primero este libro Léelo Venga Léelo por favor ¿Qué dice? ¿Puedes decirme Qué dicen esos libros? Bienvenidos a las aventuras De Pocoyo Y su amigo No dice eso Javi Yo los leí Yo los leí Javi Por favor ¿Qué dice? Léelo Deja de burlarte de mí Ya estoy harto Pocoyo.exe No Sí En .exe Lo has añadido tú Con un bolígrafo No Javi Que no Javi encontramos El libro justo Debajo del árbol Es tu letra Pone Espero que este libro Quede destruido Pero si no es así Porque algo malo Va a pasar Para tú ¿Desde cuándo Una historia de Pocoyo Es tan terrorífica Y oscura? ¿Por qué no es Pocoyo normal? Llevo intentándotelo Decir todo el video Es un Pocoyo maligno Que está apareciendo El más poderoso Merlin El mago Que dominaba el tiempo Y hay otro libro Voy a leer el segundo libro Querido diario Hoy día gran Merlin Junto a mis amigos Cometí un error Tengo forma de tenerlo El ritual comienza Ostras Vaga Tenías razón Lo sé Siempre tengo razón Javi Y para poder acabar con esto Como dice Merlin Tenemos que liberar El alma de Pocoyo Junto a ese disco Y para eso Tenemos que atraparlo ¿Te parece bien? ¿Cómo que no Javi? ¿No me creías? Ahora tienes evidencias No ¿A dónde vas? Yo me voy de aquí ¿A dónde? ¿A dónde vas tonto? Javi Te veo del otro lado Ah Estás aquí Hola Javi Javi Tenemos que encontrar A Pocoyo.exe Y creo que sé cómo hacerlo Pero necesito tu ayuda Vale Pero vamos a medias Con los premios Ok Me parece bien Voy a ir al bosque Que es donde más cerca estuve de él Donde incluso empecé a pelear con él Y cuando empiece a seguirme Quiero que lo atrapes en una prisión ¿Ok? Construyo una prisión Justo al lado de esa casa Y yo voy a traer a Pocoyo Y cuando me venga persiguiendo Lo atrapas en esa prisión Puedes hacer la prisión de piedra De lo que quieras ¿Ok? Justo aquí En este caminito ¿Te parece bien? Muy bien No Pero vamos a hacerlo Muy bien Vamos a atraparlo Muy bien chicos Por aquí debe de estar Pocoyo Porque lo encontré la última vez Justo por aquí en el bosque Uy ¿Ahí está? Sí Ahí está Este es Pocoyo.exe Genial Voy a hacer que me siga Pocoyo Hola Ok Tenemos que ir con Javi en este momento Para que nos crea que definitivamente Pocoyo.exe está aquí Aunque creo que con los libros fue suficiente Muy bien Voy entrando a la aldea Creo que aquí Sí Veo a Javi al fondo ¡Javi! ¡Javi! Ya me está siguiendo Pocoyo.exe ¡Tienes que atraparlo! ¡Javi! Ok Cruzo, cruzo, cruzo por aquí Por favor Atrápalo Javi Ok Cruzo, cruzo, cruzo No mire No mire atrás Corre, corre más Corre, corre, corre Buenísima Buenísima maga ¿Está? ¿Lo atrapaste? Ok Ok Perfecto Muy bien Pues vamos a hablar con Pocoyo A ver si tiene algo que decirnos Si tiene algo que decir en su defensa Bueno Pocoyo Tienes que decir algo en tu contra Perdón A tu favor No en tu contra Ayúdame Necesito tu ayuda ¿Cómo que necesitas mi ayuda? ¿A qué te refieres? ¿Por qué te mueves tan... Bueno Eres un puntex Es normal que te muevas extraño Pero Necesito que me saques De Pero No te puedo sacar No te puedo sacar de la prisión Haces mucho daño Me estuviste golpeando No le agasas a su maga No le escuches maga Es maldad solo Sí, yo sé que es maldad solo Javi ¿Qué? ¿Pero a qué te refieres con liberarte? No me refiero a esta jaula Me refiero a lo que tengo dentro Necesito que me libere ¿Te refieres al disco? El disco que tocábamos antes Está alguna especie de ritual O algo allá Leí porque Leí un libro que decía Que tenía que hacer un ritual Para liberarte Pero no entiendo muy bien A qué se refiere Efectivamente Tengo una maldición en mi cuerpo Y con tu ritual Me liberarás Por favor Hace liberar Ok ¿Qué se necesita para este ritual? Bueno Si me dices Dónde puedo conseguir Lo que se necesita Y Cómo se hace Si tengo que quemarlo O tirártelo Pues Creo que podemos ver La forma de ayudarte Si es que no nos pone en riesgo A nosotros Solo necesito Una lágrima de gas Y piedra brillante Oh Ah Claro Y aquí justo hay un portal Del nether Nos queda perfecto En el portal del nether Podemos encontrar eso Ok Voy a volver a tapar aquí Para que no salga Muy bien Podemos Ok Ya escuchaste Javi Tenemos que ir rápido Para acabar con esa maldición Del pobre de Pocoyo Ok ¿Quieres hacerlo? ¿Crees que nos está mintiendo? ¿Qué tal y es un ritual Para hacerlo más poderoso En vez de para ayudarlo? Tengo muchas dudas En este momento Javi A ver A ver A ver A ver Y si la lágrima de gas La está haciendo Para crear alguna explosión O algo Y poder salir de la cárcel Y destruirnos Puede ser Pero ¿Cuántos creepypastas No hemos acabado ya? Y yo creo que viene siendo La hora de ayudar a alguno ¿No crees? O sea La lágrima de gas Bueno No creo que la use Para explotar Pero tal vez esto Nos ayuda a nosotros Para ser mejores personas Y no juzgar a alguien Solo por ser creepypasta Yo te digo Maga Que no deberíamos de ayudarle Pero tú mismo Ok Bueno ¿Qué te parece esto? Si se vuelve malvado Y nos empieza a atacar Yo me hago responsable Y me encargo de acabar con él Javi Cuidado con la lava Uy Uy que se va a romper el portal Uy Uy No importan tanto Justo ahora Vamos para el otro lado Mira Piedra brillante Justo aquí al lado del portal Esto es perfecto Y un pigli también La lágrima vale la mía No creo que tardemos mucho En encontrar un ghast A ver Voy a subir un poco Para conseguir esa piedra brillante La tengo Sí la tengo Perfecto Con algo es suficiente Bueno llevo cuatro Voy a llevar un poco más Javi Ayuda que me viene persiguiendo Corre Maga Muchísimo Corre muchísimo Estoy corriendo Lo más que puedo Un ghast Javi un ghast Perfecto Muy bien Vale si quieres que me cargue yo el ghast Sí Ve por el ghast Acábalo y saca la lágrima Y mientras yo peleo Contra este al diablo gris Ok Maga ¿Qué pasa? Maga Hay un montón de al diablo gris Así sí los vi Por eso corri Ok Javi ¿Dónde está el ghast? El ghast está ya del otro lado Ok lo veo Aquí se está yendo Ahí está Flechazo Ahí está Se lo regresé Le regreso esto también Ahí está Buenísima Javi Ha caído la lágrima Ha caído Sí 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 Recógela Recógela Ve a recogerla Y yo te espero acá Yo te espero acá Yo te espero acá Bien Tengo que pelear contra otros de estos Contra otros de estos monstruos tan feos Hola Maga Cómo dan de torta así esta gente Sí pegan muy fuerte Javi Estoy peleando contra uno Yo también Javi Hola Ayuda Ayuda Vamos a este y nos vamos Ahí está Listo Logré salvarme Muy bien Venga Listo 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 Uy Perfecto Vámonos Vámonos Javi Vámonos Pero hacer el ritual lo antes posible ¿Tienes mechero? Sí Siempre Muy bien Perfecto Entonces Venga Vamos para acá Acá está Sí Acá está Bien Bien Para acá Acá es el puente Sígueme Venga Javi Tienes la lágrima ¿Verdad? Sí ¿Cuál de las dos? La mía o la del Ghast La del Ghast Ok Vamos a intentar ayudar un poco yo Venga Dame la lágrima Y tienes un encendedor ¿Me lo prestas por favor? Un mechero Vamos a probar en tres Esto debe funcionar Javi Si no funciona yo voy a llorar Dos Uno Vamos Ahí está Quemados los dos Uf ¿Crees que habrá funcionado Javi? Ahora ¡Ostras! Eso suena que sí Ese rayo sonó a que sí funcionó Javi ¿Quieres que veamos? Mira Hasta el nickname cambió Ahora es verde Ya no es rojo Hola A lo mejor es mi hijo A ver Hola Es poco yo normal Javi No es punto ex Sí Sí funcionó Sí funcionó Dios ¿Desde cuándo poco yo es más grande que nosotros? Desde que llegó al mundo de Minecraft Pero ya funcionó Vamos a dejarlo libre Hay que dejarlo a que recobre su conciencia Ok Tengo que llegar a mi casa Bueno Casa provisional Semi casa Podemos decirle Porque no es ni casa Ni Bueno solamente tiene un techo literal Esto no es una casa ni nada Muy bien ¿Dónde dejé las flechas? Ah Mira creo que es justo este cofre No No quería sentarme en mi sillón ¿Dónde están las flechas? Aquí están Ya que en el video pasados Pues como saben Se me Me quedé sin flechas A medio video Y no fue nada gratificante Mi espada de fuego Esta me la quiero llevar Y voy a dejar las moneditas Bueno voy a llevarme las de oro Y las de hierro Por si llego a necesitar Comprar alguna cosa Que lo dudo bastante Y voy a dejar estos bloques Que tampoco necesitaré Bueno voy con tanta prisa chicos Me escuchan un poco apurados Y lo siento Porque Roger me pidió Que fuera a la biblioteca No tengo idea de para qué Pero supongo que quiere Hablar conmigo de algo Tal vez con estos crímenes Recientes que ha hecho Pocoyo Quiera decirme Que tiene algunas nuevas noticias Sobre él tal vez Tal vez quiere pedirme Que haga una nueva misión Para él No lo sé chicos No tengo la más mínima idea Pero espero que valga la pena Que me haya hecho venir hasta acá Ok Toc toc Hola hola Oh aquí está Gren ¿Qué tal Gren? ¿Cómo estás? Hola estoy buscando a Roger ¿Sabes qué pasó con él? Sí Ese aldeano no deja de venir No sé si sepas Pero esta biblioteca Es de las construcciones Más antiguas de Fakedown Así que tiene varios libros Que no encontrarás en otras partes Por eso creo que no deja de venir Siempre pide libros De entidades oscuras La verdad No me interesa saber por qué Solo quiero que deje Solo quiero que deje De preguntar por el último piso No hay nada que le interese ahí Tu amigo está arriba Creo que te está esperando Oh muchas gracias Gren De verdad gracias Voy a buscar a Roger ahí arriba Y prometo Que voy a intentar Que sea un poco menos molesto Yo sé que Roger puede llegar A ser molesto Pero muchas gracias Gren Oh por cierto chicos Antes de continuar Recuerden que si quieren ganar Tres saludos Como las personas Que están apareciendo en pantalla Tienen que dejar su like Suscribirse al canal Compartir este video Con todos sus amigos Y ver este video Hasta el final Comenten lo que quieran Para que puedan aparecer en pantalla Como los que están apareciendo Justamente ahora Y recuerden que tienen que ver El video hasta el final Muy bien ¿Dónde estará Roger? Roger ¿Estás por aquí? Doctor Oh mira aquí estás amigo Pensé que no te encontraría por aquí Hey ¿Qué tal? Hola Maga Gracias por venir Claro dime ¿De qué quieres hablar? Sé que en los últimos días No he dejado de hablar de Pocoyo Wey bastante No has soltado el tema de Pocoyo Pero adelante Continúa Pero es porque no puedo dejar de pensar En los que perdí Mis padres murieron ese día Y también lo hizo mi pareja Pero a diferencia de mis padres Nunca encontré su cadáver Para asegurarme De que pudiera descansar en paz No dejo de pensar en ellos Y por eso No pararé hasta que Pocoyo Sea erradicado por completo Ok Entiendo Roger Pero ¿Qué me quieres intentar decir con esto? Sé que perdiste a unos cuantos Familiares muy queridos Muy amados Yo sé Yo entiendo Yo vi todo el desastre Que hubo en las aldeas Pero ¿Qué quieres contarme con esto? He pasado días en esta biblioteca Investigando sin parar He encontrado algunos libros interesantes Que nos podrían ayudar Pero no creo que esto sea el final Creo que hay muchas más cosas Implicadas en este caso Pero por ahora Enfoquémonos en Pocoyo Y en acabar con él Sabrás por misiones anteriores Que la verdad Nosotros los aldeanos No somos del todo inocentes Algunos de los nuestros Han hecho experimentos inhumanos Nunca estuve de acuerdo Con esas cosas Y por ello Solo viví en paz En mi bar Y con mi familia Pero ahora estoy metido en esto Y no descansaré Hasta encontrar la verdad Y por ello Tengo una misión para ti Pocoyo es una pieza clave Para descubrir Que es la oscuridad Que posee a los .exe Y como creo que sabes Todos los .exe O la mayoría Tienen un portal Al que están vinculados No sé de dónde Surgen estos portales Pero sé que representan El alma del .exe Y como todos estos Pocoyo tiene un portal Creo que descubriste En tu anterior misión Que el portal está en su casa Y por lo que investigué Su portal está Tras una pared En una cueva Y en estas dimensiones Es donde los .exe Son más poderosos Pero más vulnerables Sé que es mucho lo que pido Pero por favor Necesito que vayas A la dimensión de Pocoyo Y así entres en su interior En su ser Encuentres a Pocoyo Y le arranques el corazón ¿Qué estás diciendo Roger? ¿Me estás pidiendo? ¿Lo que creo que me estás pidiendo? ¿Literalmente quieres que entre dentro de Pocoyo Para arrancarle el corazón ¿Estás vuelto loco? Lo sé Es mucho lo que pido Pero si obtenemos su corazón Podría investigar más Acerca de los .exe Y la oscuridad que poseyó a Pocoyo Además que esto puede que lo detenga Por un tiempo También puede ser que descubras Más información en esta dimensión Entonces ¿Aceptas la misión? Bueno chicos Pues no queda más que aceptarla Supongo En verdad te lo agradezco Ten cuidado No quiero perder a nadie más Tranquilo Roger Tendré bastante cuidado Ok chicos Pues supongo que tendremos que ir A la casa de Pocoyo nuevamente No esperaba que esto pasara tan pronto Pero si me piden que entre dentro de Pocoyo Y le arranque el corazón No me puedo negar Pero ya Hablando en serio chicos Creo de verdad firmemente Que puede ser una Bueno es que no lo sé Los personajes .exe No han dejado de molestarnos Y Pocoyo .exe La verdad es que fue bastante agresivo Con nosotros Y sé que tal vez esto No sea definitivo Para acabar con él Pero al menos puede ser un comienzo Ahora ¿Dónde estaba la casa de Pocoyo? Si no mal recuerdo La casa de Pocoyo Estaba por el norte Llegando por aquella zona Justamente en la aldea del castillo Y si no me equivoco En efecto Esta es la aldea Que estamos buscando Genial Ok Ahora La aldea de Pocoyo Bueno la aldea no La casa de Pocoyo Bueno de verdad sigue abandonada Esta aldea No pensé que fuera a tardar Tanto tiempo estando abandonada Después de haber salvado A los aldeanos De su base secreta Creí que tal vez tendrían Oportunidad de vivir en paz Pero por lo que veo Nadie ha vuelto a sus casas aún Tal vez siguen aterrados Bueno Daré un par más de días A estos aldeanos Para que se adapten A su nueva realidad Y veré a ver Que tal están Aún así Vamos a volver a la casa De Pocoyo Después Después de todo Lo que pasamos con Tina En el video pasado Dios mío Ok Bueno Tocará abrir la puerta Genial Puerta secreta Casa de Pocoyo Aquí vamos No es que me emocione tanto Pero Ok Pues Espero superar con éxito Las trampas de Pocoyo Esta vez Al primer intento Ok No Eso no funcionó Eso no funcionó No 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 Ahí está Ok Podemos descansar aquí Perfecto Comemos un poco Para regenerar Regenerar dos vidas Saltamos aquí Muy bien Aquí de este lado Salto Salto Y Ahí está Perfecto ¿Cuál era la siguiente trampa Que se Ah Lo de la tarjeta Y la tarjeta No la tengo conmigo Pero Puedo romper aquí La Sí Dios mío Qué inteligente que soy Ok Ahora sí Estamos en la casa de Pocoyo Muy bien A ver Esto parece extraño Este pequeño agujero aquí Lo vi en el video pasado con Tina Pero no investigamos Tal vez Si puede entrar Si en efecto Como creí Necesitamos contraseña Parece como un mundo del Nether Allá al fondo Hmm Tal vez haya algún mundo oculto Ahí detrás Ok Pero primero necesitamos encontrar La clave para poder abrir la puerta ¿Dónde tendrá la contraseña? Ok Ok Nadie está ahí No es que Pocoyo está ahí Bañándose Ok Hay que ir con más cuidado Entonces ¿Dónde en la casa Podremos encontrar esa contraseña? Hmm En el refrigerador No encuentro nada Tal vez Si buscamos en su habitación En sus closets No hay nada Cajones Los cajones Los cajones están completamente Aquí está La tenemos chicos Es la que estaba justamente Al lado de su cama En su mesa de noche Esta debe ser la contraseña correcta Ok Es 070309 Muy bien Vamos a anotar 070309 Perfecto Genial En efecto Así ahora está la contraseña Muy bien Esto parece ser un complejo Como parecido al nether ¿Se dan cuenta? Aunque tiene mineral de hierro Aquí pegado Tenemos mucho nether Mucha planta ¡Oh! Con cuidado Dios mío ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa que está aquí? Dios mío Suena como una araña Pero es un escarabajo Como de fuego ¿Qué carajo? ¿Desde cuándo existen Estas criaturas en Minecraft? Ok Hay que comer un poco Genial Uf Muy bien Hay que bajar con mucho cuidado Porque tal vez haya más criaturas Como esas Y en efecto creo que las hay Allá al fondo veo algo moviéndose Veo algo moviéndose también aquí cerca Y estas lianas que están aquí Nos van a interrumpir bastante Muy bien Vienen para acá ya Ok Vamos a traerlas para acá Dejos de esas lianas Que me prohíben pegarles Y aquí puedo pegarles con más libertad Para acabar con ellas De una buena vez Ok Acabamos con una Y acabamos con otra Perfecto Hay que comer un poco Come, 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 come Gracias maga Muy bien Creo que esas eran todas Al menos las pequeñas ¿No? Ok Aquí hay otra Muy bien Ahí está Perfecto Que venga para acá Me acabo de dar cuenta también Que mi espada está a punto de romperse Bueno no a punto Pero para ser espada de diamante Está en Ok Está en un punto rojo Muy mínimo Muy bien Ahí hay otra Otra cosa gigantesca Como la que acabamos de ver aquí Muy bien Son dos Una gigantesca y una chiquita Ok No pensé que fueran a ser dos Pensé que nada más era una No pasa nada Acabamos una por una Primero vamos a acabar con esta pequeña No Me va a matar No A mi nadie me va a matar Venga Yo puedo acabar con ella Genial Muerta Muy bien Ahora voy a dejar esto aquí Que rompí sin querer Vamos a comer un poco de zanahoria Para regenerarme Ah claro Ya tengo flechas otra vez Las recogí justo al inicio del video Puedo utilizarlas para acabar con esta cosa gigantesca Que parece como un silverfish Pero son como un silverfish de lava Me quemaron y aparte Sonaban como cucarachas Ah que extrañas criaturas De verdad Nunca había visto criaturas como estas en minecraft Mucho menos había visto una encarnación del nether Dentro del mundo de minecraft Al menos de generación natural Si esto está aquí Debe ser porque alguien la construyó O alguien quería despistarme O alguien quería hacer una base secreta O alguien le gustó la decoración Pero esto no fue construido de la nada Esto no fue una generación del minecraft Créanme Se los aseguro Muy bien Sigue habiendo muchos más monstruos De estos tipos Cucarachas de lava Como silverfishes de lava Y hacen mucho más daño Del que creerían Hacen más daño Hacen más daño Del que parece Vamos a acabar con uno Y acabamos con el otro Perfecto Me acabo de dar cuenta Que no tengo bloques de piedra Solamente tengo los bloques de madera Que agarré al inicio del video Vamos a recolectar Unos cuantos bloques de piedra Para poder tener para huir Si es que la cosa se pone difícil Hay que tener siempre un plan B Y perfecto No veo de momento Más de esas chinchas Que estaban siguiéndome Allí al fondo veo una Pero creo que puedo acabarla Con el arco Si es que no se da cuenta Que estoy aquí Muy bien Esa flechazo le dio Viene para acá ¿Puedo acabar con ella Antes de que llegue? Sí En efecto Genial Dios mío Fallé dos tiros Pero acerté dos Y esos fueron suficientes Para acabar con ella Muy bien Seguimos bajando Ok aquí había otra oculta Esta no vale ¿no? Esta estaba oculta Ok Bueno la acabo Y de igual manera Ok flechazo Muy bien Ok tenemos que comer Para regenerarnos Dios mío Es que no es tanto el daño Que hacen Sino como nos queman Nos hacen mucho más daño Del que deberían hacernos Por su propio daño de golpe Si me explico ¿no? Realmente el fuego Es lo que hace más Y si yo utilizo Mi espada de fuego Ahora que lo pienso ¿Por qué no había estado Utilizando mi espada de fuego? O sea Ella me quema Pero no creo que ella sea resistente al fuego Y efectivamente No lo es chicos Ok Claro Un animal que es venenoso No significa que sea resistente al veneno Utilizando esa lógica Si este animal me quema No significa que sea resistente al fuego Muy bien Ok Habrá algo Uy 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 Hay una puerta ahí a nuestra derecha Ok Hay otro de estos Esta no la había visto Dios mío Son como cucarachas ¿eh? Se reproducen y nunca mueren prácticamente Parece que No puedo hacer nada Para acabar con ellas Pero a nuestro lado derecho Tenemos una puerta Una puerta que necesita una llave You do not have the correct key Ok Y a nuestra izquierda Tenemos un camino de telarañas Creo que voy a seguirlo Porque ahí hay una criatura al fondo Que puede ser por pura y mera suerte Que tenga nuestra llave Para poder abrir esa puerta De allá al fondo Ok Voy a intentar acabar con ella Ok Viene a por mí Como esperaba Y como era de esperarse Viene a por mí Pero creo que puedo controlarla Relativamente fácil Si es que Ok Ok genial Creí que me iba a matar Pero sí Pudimos controlarla De maravilla Ok Nos dio una llave Que se llama P-Portal Déjenme investigar A ver si no hay nada más extraño Por aquí Tengo una antorcha Pero no Parece ser que no hay ningún cofre Ni ningún pasadizo secreto Es todo lo que oculta Esta pequeña habitación secreta De esta criatura rara Y gigantesca Muy bien Utilizaremos la llave Para avanzar a la siguiente zona Entonces Si eso es lo que sigue Porque creo que no hay Ningún monstruo más Ni nada que me lo impida Así que avanzamos hacia acá Y aquí sí que hay monstruos Que me lo impidan Ok Voy a salir un poco de aquí Necesito poder verlos Para poder dispararles Con mi arco De poder 3 Y matarlos Ok No me matan Ahí está Perfecto Uff Dios mío De verdad es justamente Lo que les digo Lo que daña realmente Es el fuego No tanto el daño Que tengan estas pequeñas criaturas Dios mío ¿Cómo se ocultan tan bien Entre las lianas Y entre todo? Ok Ahí está Perfecto Acabamos con él Muy bien Si esta es la habitación Del portal Que supuestamente Nos mencionaron al inicio Del video No deberíamos de estar Muy lejos de él Ok Aún así vamos a bajar Con cuidado Porque no sé Que me puedo encontrar Ok Eso no era lo que quería No quería que esas lianas Me soltaran tan pronto Quería pegarme a ellas Lo máximo posible Muy bien A ver Si logro acabar Con este Muy bien De maravilla Perfecto Uff Sigo muriendo Poco a poco Y mi armadura También El casco no le queda mucho Las botas tampoco Así que tengo que apurarme En terminar esta misión Porque si me quedo sin armadura Estaré completamente muerto Para evitar que me golpee En la armadura Lo mejor será utilizar el arco Lo más que pueda Apuntando por ejemplo A esa chinche de fuego Allá al fondo El segundo flechazo Se lo damos también Ok Ese falló un poco Ahí está Otro flechazo Y el tercero Ahí está Genial Muy bien Uff Comemos un poco más De zanahoria Y vamos a ir con cuidado Miren Ahí hay otra chinche Allá abajo Volvemos a utilizar el arco Así evitamos que nos golpee Y ahí está Genial Y que nuestra armadura Se dañe Miren Ahí está otra Estaba completamente oculta Creía que no la íbamos a ver Por estar oculta ahí Pero ya la tenemos Genial Muy bien Comemos un poco Para regenerarnos Y seguimos bajando A ver que podemos encontrar Encuentro lo que parece ser un parkour De verdad A Pocoyo le gusta tener Muchos obstáculos Para poder llegar hacia él Ok Si no hay más chinches Entonces creo que lo ideal Sería saltar ¿No? Ok Cuenten hasta atrás conmigo 3, 2, 1 Oh Ok No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó Me puedo salvar Me puedo salvar todavía Vamos a poner otro bloque De aquí de piedra Subimos Sube maga Genial Ok Subimos Ahora hay que comer rápido Come, 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 come Regeneración Poción de regeneración Tómatela Uf Dios mío Ok Bueno No importa Saltamos al siguiente bloque Ahí está En este sí que lo logramos Y en el último Facilísimo Cuidado eh Esto parece ser como una trampa Como si hubiera un mecanismo tal vez Aunque no logro descifrar cuál es No Tal vez no sea un mecanismo Tal vez este sea el portal Que estamos buscando Si este es el portal Que estamos buscando Entonces este es el portal A la dimensión de Pocoyo Hmm Fue más fácil encontrarlo De lo que creí Pero aún así Vamos a ir con cuidado Tal vez esta dimensión Nos traiga trampas Ok Entramos en una dimensión Completamente blanca Que parece De hecho de los backrooms Aunque si recordamos La caricatura de Pocoyo Así es Pocoyo Todo blanco Y las cosas van apareciendo Conforme avanzas Ok Bueno Oh my god Son aldeanos sin cara ¿Qué hacen estos aldeanos aquí? Esto no me lo esperaba Para nada eh What? ¿Los aldeanos sin cara Están al servicio de Pocoyo Para cuidar su dimensión? Ok Esto si de verdad No me lo esperaba No pensé que me encontraría A estos viejos amigos Ok De este lado no hay nada Muy bien Un poco más de zanahoria Perfecto Y hay otro aldeano sin cara Ahí al fondo No pasa nada Mira lo reventamos a flechazos Y muere Genial A nuestra izquierda Tenemos otro Dios mío Que estabas tú bien Escondidito eh Bien paradito ahí Esperando a que me despistara Muy bien Esto parece ser un laberinto Y tenemos que salir de él Me siento como en la película De Maze Runner Pero tenemos que encontrar la salida Y no sé por dónde Podríamos salir Tal vez Oh un cofre Tal vez esto nos dé una pista A ver Oh bueno Una manzana encantada Y tenemos un número Un libro con el número Número dos Significa Ok Voy a acabar con estos aldeanos Primero Perfecto Significa que debe haber Un libro número uno Al menos no Y quién sabe Tal vez haya más Voy no voy a leerlo Ok Vamos a guardarlo Hasta encontrar el libro uno Y tal vez puede que Puede que encontremos El libro tres Ok Esto parece ser Estar completamente vacío Y esto parece ser un parkour En donde si no lo atino Muero Ok Esto se pone interesante ¿Puedo saltar aquí por ejemplo? Sí Ok Puedo saltar a este lado Al lado izquierdo Creo que sí Genial Muy bien Pero no sé si puedo llegar Hasta el salto de allá Uf Vamos a intentarlo Ok Tres, dos, uno Oh ok No me morí Pensé que iba a morir Pensé que iba a caer al vacío Solamente Solamente me hago un poco de daño Ok Metí mucho más drama Para nada Pensé de verdad que iba a morir Y miren Ahora que estoy más relajado Me hago el parkour Muy fácil Sencillito Muy bien Ahora tenemos No tengo comida Esto es un gran problema Me quedan solamente seis patatas Oh Pero tenemos otro cofre aquí Genial En este cofre Tenemos el número tres Y un poquito de pastel Quien sea que construyó esta base secreta Ya sea Pocoyo u otra persona Bueno Esto no es una base secreta en sí Es una dimensión ¿No? Es la dimensión de Pocoyo Pero bueno Quien sea que lo construyó De verdad que sí conoce las necesidades Muy bien Aquí hay otro parkour Que este se ve diferente al que hicimos anteriormente Ok Bueno Tocará saltar Salto Salto Y el último salto No Pensé que sí iba a ser el último salto Porque el otro ya estaba relativamente fácil Ok Volvemos a intentarlo chicos Dios mío Necesito conseguir ese libro número uno Para poder leer todos los libros juntos Ok Saltamos Ok Uff Soy un desastre haciendo parkours Muy bien Salto Genial Ok Ya lo tenemos Este salto es fácil Soy una basura Ok Este es el bueno chicos Este es el bueno Genial Lo tenemos Muy bien Ahora El salto de aquí a aquí es más fácil Y lo tenemos Genial Ahora Tengo que llegar hacia ahí ¿No? Creo que hacia ahí es hacia donde tengo No puede ser Soy una basura completamente Muy bien Salto Salto Y ¡SALTO! Ay no puede ser No puedo creer que ese parkour no haya sido la salida correcta Ok Más aldeanos de estos sin cara Tengo que encontrar el libro uno Y tal vez Ahora que lo pienso Puede que sean cuatro libros Tendría sentido ¿No? Cuatro libros Es un número par Otro cofre Este cofre no lo había visto Ok El número uno Genial Tenemos concreto azul Y un tótem de la inmortalidad El cual claramente voy a utilizar Muy bien Voy a poner el tótem de la inmortalidad Y ya me quedé Me estoy quedando sin armadura Por eso me hacen tanto daño No tengo casco Muy bien Procederé a leer el libro uno Luego el dos Y por último el tres Empezaremos con el uno He acabado con tantos aldeanos ya No voy a morir de hambre chicos Y no tengo absolutamente nada de comida Pero ok Otro aldeano Me estabas esperando solamente ¿Verdad? Dios mío Qué desgraciado Estaban escuchando todo lo que estaba diciendo ¿No? Bueno pues ya no merecen vivir No se preocupen Estos libros nos dan a entender En esencia Que al parecer Ok Esto no tiene salida Que Pocoyo Se convirtió en un punto exe Y no solamente se convirtió en un punto exe Sino que incitó a sus amigos Ok Aquí hay más aldeanos Dios mío Cuántos aldeanos sin corazón En este laberinto ¿Eh? Ok Acabo con este otro Bueno No solamente Él se convirtió en un punto exe Sino que también a sus amigos Los obligó a convertirse en puntos exe Ok ¿Qué es esto? ¿Esto es una Un pasadizo secreto? No entiendo ¿Qué es esto? Ok Me van a matar estos aldeanos Tengo medio corazón ¿Qué es esto? ¿Esto es una puerta secreta? No tengo idea ¿Necesitaré la tarjeta para poder pasar? No lo sé Lo único que sé es que tengo medio corazón Y estoy a punto de morir Y me estoy quedando sin opciones Porque me estoy quedando sin comida Ok ¿Esto lo puedo abrir? No En esencia necesito una tarjeta Ok Aquí hay bloques azules Que no llevan a ningún lado Es que yo llevo tres bloques azules En el inventario que nos dieron Muy bien ¿Me siguen todavía dos aldeanos sin cara? Oigan ¿Ustedes no tienen vida? Por favor Hasta parece que Pocoyo los contrató Para cuidar una dimensión entera Solo para él Ok Parece ser que allá al fondo Bueno Otro parkour más Claro que sí Lo hacemos rapidísimo Mira Pum 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 Y pum Llego aquí Pero la puerta no abre Por ninguna razón No tengo ninguna tarjeta Tal vez tenga que No sé si tenga que romper algo No puedo romper absolutamente nada Hmm ¿Dónde encontraré esta tarjeta? Tal vez el tótem es una credencial ¿No? Los bloques tampoco Ni los libros Hola Por aquí habrá Ok No hay un cofre Pero si hay un aldeano sin cara Ahí está Espero que tal vez tú tuvieras alguna credencial O algo que ver Para poder entrar a esas puertas Necesito acabar con pato Oh my god Aquí hay otro aldeano sin cara Dios mío En las esquinas más recónditas ¿Eh? Preparados para acabarme Miren Aquí hay bloques Oh la la Y aquí parece ser que hay otro pasadizo Que necesita otra llave Tal vez aquí cerca encuentre esa llave No, no hay nada de llaves aquí Señor aldeano Por favor Váyase de aquí Gracias Hmm Aunque aquí hay un bloque amarillo en el piso Tal vez los tres bloques que tengo Pueda ponerlos aquí Ahí rompió uno y se fue Aquí Aquí No, no tiene sentido alguno Ok Pero tal vez si sigo estos bloques azules Estos bloques azules deben de llevarme a algún lado ¿No? Ok Estos bloques azules deberían llevarme hasta Oh my god Este es Sonic Ok Ok Tengo que salir de aquí Tal vez esos tres bloques no eran para ponerse ahí encima Pero me van a servir mucho para poder bloquear los golpes de Sonic Ok Estos me los llevo Genial Seguimos el rastro otra vez Y creo que puedo acabar con Sonic en esta ocasión El único problema es que solo me queda un pan de comida Y ya no tendré comida más para seguir peleando Entonces tengo que acabar con Sonic Ok Me va a matar Me va a matar Me va a matar Corre maga Corre maga Corre maga Corre maga Corre maga Dios mío Medio corazón Ok Ya no tengo manzana de oro tampoco Y eso es un gran problema No tengo comida Pero me podría poner el tótem aquí en la mano izquierda Tal vez en este cofre encontremos Genial Manzanas de oro Me las llevo conmigo Gracias Genial Bueno Volvemos a seguir el rastro El rastro eran bloques azules de este lado Que se guían hasta acá Donde nos dejaban justamente enfrente de Sonic Ok Vamos a acabar con Sonic Mira Con puro golpe crítico Y con las manzanas de oro Creo que va a ser suficiente para acabar con él O tal vez no Porque me acaban de romper justamente las botas de mi armadura Y si sigo así me voy a quedar sin armadura para el final del video Tenemos la tarjeta ya Y dentro del cofre tenemos un libro Y una poción de lentitud A ver Vamos a leer esto Ese sujeto Maga Lleva atormentando a los .exe desde hace tanto Tenemos que acabar con él No sabe lo que se aproxima Se arrepentirá el día en que comenzó a atacarnos El día que tomó nuestras ropas Esto lo debió haber escrito Sonic completamente Porque a Sonic yo le robé su ropa Pero que hace Sonic en la dimensión de Pocoyo.exe Será que se habrán aliados Si esto es así estamos en un grave problema Porque mis más grandes enemigos Se están empezando a conocer y a llevar juntos para atacarme Y eso nunca trae buenas noticias Ok Necesito utilizar la tarjeta Esta tarjeta debe ser utilizada aquí creo yo Genial Muy bien Entran Ok No puedo ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? Ahí está Ya puedo entrar Genial Esta habitación no sé para qué sirva No sé qué encontraremos aquí Pero lo que sé es que me van a matar Si no logro acabar con este Vex Ok Y efectivamente Eso fue lo que pasó Me acabaron Me acabaron al menos el tótem de la inmortalidad Ok Puedo utilizar el arco para matarlos a flechazos al menos Si Genial Vengan para acá Tú ven para acá Tú ven para acá Ok Uno muerto Y el segundo Lo tenemos también Perfectísimo Y tenemos ahora la siguiente tarjeta Level 2 keycard Ok Esto nos servirá para entonces entrar Ok A ti no te quiero encontrar Bueno Ya me encontraste tú a mí ¿Qué puede pasar? ¿No? Vamos a intentar acabar contigo Esta keycard que acabamos de conseguir Debe servir entonces para entrar justamente A la habitación de Pato Que fue la habitación que encontramos anteriormente Donde no teníamos la llave correcta para entrar ¿Dónde estaba? Si Justamente aquí Vamos a abrir En efecto Esta abre Hola Patón de Pocoyón ¿Cómo estás? Vengo a acabar contigo Oye Tienes una habitación oculta muy bonita aquí ¿Eh? A ver ¿Y esta habitación qué? Ah Un cofre Ok Esto tenemos que acabar primero con Pato Para después ver lo que hay dentro del cofre Muy bien Aprovecharé mis flechas con poder 3 Ahí está Flechazo Flechazo Así nos acerca Muy bien Tenemos la siguiente tarjeta Para el siguiente nivel Que no sé cuál será Pero tenemos un cofre Que tiene una rosa del Guider Qué extraño Esto me parece muy particular Muy bien Vamos a proceder a leer el libro Solamente una carita feliz Esto ya lo he vivido antes yo Qué curioso Justamente habla de que Ya están cansados de mí Y encuentro cosas de aventuras anteriores Esto es extraño A ver ¿Puedo salir de este lado? No Curiosamente esta no funciona Ni ninguna de las llaves anteriores Funcionan para abrir aquí No Ninguna de las tres Genial Bueno Pues saldremos por este lado Y buscaremos el siguiente nivel del parkour Que puede ser Ok Puede ser por aquí A ver Tal vez el parkour anterior no era Pero este sí debe de ser Genial Saltamos Ok Me faltó calle Genial Este salto lo es todo Saltamos Ok Me faltó más calle aún Venga Que este es el bueno Venga Que este es el bueno Soy pésimo en esto Ok Este sí que es el bueno Miren Chéquense Salto Genial Muy bien Ahora abrimos esto Sí Esta keycard era para aquí Y no sé qué hace este guardián tan gigantesco Protegiendo esta puerta tan pequeña Pero si no logro acabar con él Me va a matar Ahí está Manzana de oro Justo en el último segundo Muy bien Tal vez sea Coherente comerme otra manzana de oro Y este es un guardián llamado Guardián de piedra No me había dado cuenta que era de piedra Pero qué bueno que su nombre lo dice Y aquí tenemos otra keycard Muy bien Parece ser que aquí dentro hay otro iglú Que es color azul con blanco Colores que me gustan a mí Y que le gustan a Pocoyo Pero pasamos al siguiente nivel En la dimensión de Pocoyo No No abre la tarjeta Tenemos un grave problema Ok Bueno Pues Pocoyo Aquí estoy yo Ok Esto va a ser una gran Gran batalla Me va a intentar elevar Perfecto Hay muchos vex También aquí Molestos Dios mío que sí hay vex Vaya que hay vex aquí Vaya que hay vex aquí Pero bueno Puedo acabar con ellos Con unos cuantos golpes Ahí estamos Otra manzana de oro Que curiosamente es la última que me queda Así que hay que cuidarla muchísimo Perfecto Lo voy a acabar con los vex Ahí está Otro más Y otro más Bueno al menos con los vex Ya están muertos Perfecto Pocoyo dónde está Mira otro vex aquí Ve Muere Genial ¿Dónde está Pocoyo? Ahí lo veo ahí al fondo Muy bien Ok Me va a hacer volar Claro sus efectos me hacen levitar Para el colmo ¿No? Y ahora tengo solamente corazón y medio Y no tengo comida con la cual regenerarme Ok Ok O bueno Tal vez sí tenga un poquito más de comida Pero no me queda más ¿No? No No me queda nada más Literalmente ahora es lo último de lo último que me queda de comida Muy bien Voy a aprovechar para darle unos flechazos a Pocoyo desde aquí Cómete todos los flechazos Pocoyo Muere por favor Muere por una buena causa Genial Ok Esta de allá atrás parece ser la casa de Pocoyo Y hay muchos vex ahí adentro Ok Eh bueno Perdón Dije vex adentro Oh my god Me va a matar Dios mío Otro flechazo más Muy bien Puedo pegarle desde aquí unos cuantos flechazos Genial Dios mío No pensé que fueran a ser tan efectivos mis flechazos de poder 3 Eh Pero ahora queda un problema más grande Eh Los vex Los vex son un problema gigantesco Come maga Come 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 Uf Medio corazón Un corazón Ok Otro más de este lado Otro más de este lado Genial Creo que ya son los últimos ¿No? Esto no sé quién los o... Oh Es el corazón de Pocoyo Es el corazón.exe El que nos pidió Roger que vinieramos a atrapar Genial Entonces sí que conseguimos la misión ¿No lo creen? Aquí adentro se ve bastante simple ¿No? Aunque es la casa de Pocoyo No se ve como una casa muy mala O de creepypasta Inclusive una cama bastante normalita Una escalera bastante normalita Hmm De este lado parece ser una... Oh ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Oh Otro vex Dios mío A ti no te esperaba Oh my god ¿Y de este lado? Wow El completo vacío No hay absolutamente nada Gracias Ahora podremos saber más acerca de los .exe ¿Qué? ¿Y ocho manzanas de oro? ¿What? Y me quitaron también el corazón .exe ¿Quién fue capaz de hacer esto? ¿Quién es tan fuerte para hacer esto? Creo que viene siendo hora de volver a mi realidad Esta dimensión no trae buenas cosas para mí ¡Qué extraño! Y todo vuelve al mismo lugar A esta aldea con el castillo al fondo Wow De verdad esto sí que no me lo esperaba Chicos Espero les haya gustado el video No olviden dejar su like Comentar y suscribirse Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Bye bye